¿Para quién está destinada esta aplicación? Pues para personas que están empezando y aún no dominan la edición del vídeo. Creadores que editan directamente desde el móvil. Bloggers, educadores, tutorialistas o quienes hacen contenido en formato corto o largo. Cualquiera que quiera ahorrar tiempo sin perder calidad visual o sonora. En resumen, si tienes un canal o estás pensando en crear uno, esta aplicación está hecha para ti. YouTube Create es ideal para muchas situaciones. Cuando necesitas editar rápido y subir contenido constante. Si estás fuera de casa o de viaje y solo tienes tu móvil. Si quieres publicar directamente en tu canal sin pasar por la computadora. Cuando buscas un flujo de trabajo eficiente desde la grabación hasta la publicación. Y todo esto con la garantía y el respaldo del propio YouTube. Una de las ventajas de utilizar YouTube Create es su integración total con YouTube, ya que la app permite exportar tus vídeos directamente a tu canal. Además, sus herramientas están pensadas para adaptarse perfectamente tanto al formato Shorts como a los vídeos horizontales de mayor duración. La otra gran ventaja de YouTube es la simplicidad que ofrece sin sacrificar la calidad. La interfaz es intuitiva y amigable. Ideal para quienes quieren empezar a crear sin tener que estudiar edición avanzada.